Hola a todos, nuevamente les traemos malas noticias para los pilotos de la Fuerza Aérea de la Federación Rusa, ya que durante la pasada semana diferentes medios de comunicación no solo informaron que Grecia planea poner a disposición de Ucrania sus 32 F-16C, que pronto serán dados de baja, sino que también las conversaciones por la compra de un lote de hasta 18 casas suecos Gripen siguen en marcha. O sea, estamos hablando de la llegada de hasta 74 casas de cuarta generación adicionales a los 85 ya comprometidos por Dinamarca, Holanda, Noruega y Bélgica, y los 37 que podría donar Francia. ¿Cómo pasó esto? A principios de este año, Grecia anunció que iniciaría un proceso de racionalización de su Fuerza Aérea, proceso que incluye la desactivación de 32 de sus 160 casas F-16 Block 30 y dar de baja a toda su flota de F-4 Phantom II y de sus 44 Mirage 2000-5. Esto para canalizar más recursos a los programas de modernización del resto de su flota de F-16 y para adquirir 24 nuevos casas multirol franceses Rafale y 40 casas sigilosos estadounidenses F-35. Esto provocó de inmediato el interés de Kiev, quienes declararon su interés por adquirir el lote completo de F-16 griegos, o al menos una parte de él, a los que también podrían sumarse los Mirage 2000-5 de la Fuerza Aérea Helénica, ya que gracias a la decisión de París de donar este tipo de aviones, Ucrania tendrá acceso a entrenamiento para sus pilotos y soporte logístico para este tipo de casas. Varios medios de comunicación, incluyendo AL-Hasera y Ukrainska Pravda, confirmaron en abril de 2024 la intención del gobierno de Atenas de aprobar la transferencia de 32 casas F-16 CD a Ucrania, y que también estaban abiertos a incluir a la transferencia hasta 24 plataformas Mirage 2000-5 Mark II. Los informes también fueron claros en que Grecia no enviaría directamente estos casas, sino que los vendería a Estados Unidos, país que los modernizaría y luego los entregaría a la Fuerza Aérea de Ucrania. Dado este modelo, es bastante lógico asumir que la transferencia de sus antiguos F-16 a Ucrania es parte del acuerdo de Grecia con Estados Unidos para autorizar la venta de los F-35 y del programa de actualización del resto de su flota de F-16, lo que sería una nueva señal de que Washington no desea transferir aviones de su propio stock de casas F-16 a Ucrania, pero sí está interesado en potenciar las capacidades de la Fuerza Aérea de Kiev con casas que provengan de otros usuarios. Curioso, pero en fin. Al donar 32 F-16 completos, Grecia se convertiría en el mayor donante individual de aviones de combate a Ucrania, seguido por Bélgica, que ha comprometido 30 aviones. Si a esto se suma la transferencia de los 24 Mirach 2.000-5 retirados, se consolidará como uno de los donantes de sistemas de armas más importantes del bloque occidental. De manera paralela, se informó en diferentes medios a principios de este año que Ucrania había aparentemente puesto en pausa la oferta de Suecia para recibir un lote de casas Gripen C y D, debido a la supuesta gran carga logística que supone la integración de dos tipos de casas occidentales simultáneamente. Por ello, y para cumplir con su compromiso de potenciar las defensas aéreas de Kiev, Suecia decidió donar dos aviones de alerta aérea aro-transportada, los que tendrán un importante rol como multiplicadores de fuerza para la flota de casas occidentales de Ucrania. Sin embargo, el argumento de la supuesta excesiva carga logística se derrumbó cuando Francia confirmó que entregará a Kiev antes de fines de este año un número no especificado de Mirach 2.000-5 que aún tiene operativos. Por ello, Igor Shovka, jefe adjunto del gabinete de la presidencia de Ucrania, confirmó que su país seguía interesado y estaba tratando activamente de adquirir un lote de hasta 18 casas multirol Haas 39 Gripen suecos, y que ambas partes habrían expresado públicamente su disposición para avanzar en esta operación, dado que Ucrania ha declarado que necesita de al menos 128 casas para alcanzar una paridad mínima con Rusia, por lo que los 85 F-16 comprometidos formalmente hasta el momento son claramente insuficientes. Si a esta flota se suma el Saab Haas 39 Gripen, los ucranianos tendrán en sus manos un avión de combate conocido por su versatilidad y capacidad para realizar diversos tipos de misiones, incluyendo combate aire-aire, ataques a tierra y misiones de reconocimiento. Este modelo entró en servicio en 1996, y se han entregado más de 180 unidades de un total de 306 pedidos por varios países del mundo, entre los que se cuenta Brasil. Puede alcanzar una velocidad de crucero de Mach 1.2 con una velocidad máxima de 2.125 kilómetros por hora. Su techo operativo es de 15.000 metros y tiene un alcance operativo de 800 kilómetros. El armamento del Gripen incluye un cañón interno de 27 milímetros, además de 4.200 kilógramos de carga útil cargada en seis pilones y dos rieles para misiles en la punta de las alas. El Gripen es un avión de combate moderno y eficiente, diseñado para cumplir una variedad de misiones con alto rendimiento y con la capacidad de portar todo tipo de armamento avanzado occidental. Además de poder operar desde carreteras, lo que lo convierte en una excelente opción, ya que no estará atado a operar exclusivamente desde aeródromos militares como sucede con el F-16. Con la llegada de los F-16, Mirage 2000 y Gripen, la Fuerza Aérea de Ucrania tendrá las herramientas para dar mucho que hablar en el próximo año. Y todo parece indicar que la batalla por el control del espacio aéreo sobre el campo de batalla está por comenzar. Ahora una pregunta importante. ¿Crees que son suficientes los cazas que recibirá Ucrania para alcanzar la paridad aérea con Rusia? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. ¡Gracias!